Pero el número 6, atención, arranca los competidores, la partida es bastante pareja en la cuarta de la tarde, salta rápidamente con Sky, hoy viene a buscar la punta, rápidamente lo viene a perseguir Megameister por la parte interna, en el tercero se viene acomodando el número 4, en el cuarto por la parte interna está Active Pass, en el quinto se viene quedando T-Sperfection, mientras que el número 5, Priest Lowly, se ha quedado en la última colocación, dominando Megameister la competencia, con Sky queda en el segundo, solamente pescueso, en el tercero la expectativa viene pasando por el of Mow, en el cuarto por dentro Active Pass, en 24-4 el parcial es cómodo para los primeros 400 metros, en el quinto aparece T-Sperfection, mientras que el número 5, Priest Lowly, está en la última colocación, por dentro Megameister, por fuera con Sky, siguen peleando, insiste por la parte interna Active Pass desde el tercero, en el cuarto viene aproximando ese Board of Mow, en el quinto está Priest Lowly, mientras que este Imperfection, el número 6, se ha quedado en la última colocación, domina Megameister, vuelve a la pelea con Sky, se queda medio cuerpo y trata de meterse otra vez en la pelea, en 51 el parcial para la media milla, Active Pass, bien ubicado este tercero, en el cuarto, Board of Mow, en el quinto intenta moverse, Priest Lowly, mientras que el 6 Team Imperfection está último, Megameister por dentro, con Sky por la parte externa, siguen cabeza a cabeza, peleando la primera colocación, ataca por fuera Board of Mow, Active Pass trata de buscar un pase junto al número 5, Priest Lowly, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Megameister, con Sky por el centro, sigue a cabeza y sigue peleando con el puntero, Megameister está adelante con Sky, viene volando por fuera, Board of Mow va a tratar de sorprender y Active Pass trata de buscar un pase por el centro, Board of Mow está sorprendiendo en la cuarta de Golden Gate Field y no puede perder, ganó por el fútbol número 4, segundo Active Pass, tercero Megameister, cuarto para con Sky. Bye!